Ya quedó el fish cake Si quieres ver cómo se prepara, quédate a ver este video Aquí tenemos todos los ingredientes, vamos a ponerle serrano Pimentones rojos, amaranjados, cubaneles, jalapeños Y los chiles picosos supuestamente Este es el pescado que les digo No sé cómo se llama, o fish cake Y estos se cortan en pedacitos Los freímos Y luego le agregamos todos los vegetales Y al final le agregamos un poco de Ajonjolín para que le dé el sabor Quédense y veremos cómo nos sale esta fajita al estilo coreano Bueno, como ven, ya empezamos a freírlos No los vamos a tostar bien Solamente que agarren como este colorcito, miren Y después de eso, le vamos a agregar los vegetales Por short, ya los estoy cortando Se tienen que cortar así, pequeños Se aumentan en cuatro Estos, así los vamos a aventar aquí Le vamos a agregar cebolla Y cuando ya se estén cocinando Le agregaremos al final El ajonjolín Y quedaría listo Bueno, aquí ya le agregamos Todos los vegetales Solo con calma moverlo Porque está muy lleno Y esto poco a poco Será cocinando Y va a quedar Va a quedarse poquito otra vez Ya le agregue los pimentones Le agregue la cebolla ya No le eché antes Porque se iba a cocinar demasiado Entonces se va a cocinar ahora Junto con los pimentones Y quedan bien, bien, bien suavecitos Y sabrosos Bueno, lo sigo Y vamos con la Con la fajita de pescado Para estar cocinando Antes cocino Estamos viendo aquí unos videos Les muestro Miren Son unos videos que Sube el canal Rogelio SRTV Apóyenlo Para que crezca su canal No son como videoblogs Pero somos videos entretenidos Muy buenos Apóyenlo Apóyenlo Para que siga subiendo Más Más videos Más videos